Hola y en este video te muestro como activar el modo de emparajamiento en los auriculares JBL Endurance RAN 2 Pues bueno, primero que tenemos que hacer es buscar el botón de enfendido y presionar así vamos a enfender nuestros auriculares y después de eso tenemos que presionar el botón de enfendido y de subir volumen y aquí tiene que parpadear el color azul y así estamos en el modo de emparajamiento y bueno, si os gustó el video, si esta información ha sido útil para ti deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal hasta luego